Al Alba Al Alba Al Alba Al Alba Al Alba Ay te marchaste al Alba Tu sueño de amar Entre tú y yo Terminaría Ay guardar el secreto Que tú conmigo Compartías Te marchaste al Alba Te marchaste al Alba Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor De amor y sangre No sé por qué me busca la muerte Amor amiga Amor amante Sueño de amor Ay 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 Son Brillan con la luna Con brillones blancos Se me frean tu cuerpo Sin tocar alguna Ahí te marchas Te alarma Tu sueño de amor Entre tu y yo terminaría Ahí guardará el secreto Que tú conmigo Como a ti Te marchaste al alma Te marchaste al día Sueño de amor Sueño de amor Sueño de amor De amor y sangre No sé por qué Me buscan la muerte Amor amiga Amor amante Amor amante 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 Gracias por ver el video.